Ariela Cáceres, ubicada en uno de los cementerios que se encuentra en la salida al norte del país. Licenciada, el asombro que hay en este sector es que hay grandes cantidades de vehículos a las afueras del cementerio a la espera para poder ingresar y realizar el cepelio de su ser querido. Escuchen bien, ahora hasta para realizar un cepelio debido a la pandemia del COVID-19 se deben hacer largas filas a las afueras de los diferentes cementerios ya sean públicos o privados y ya sea que estén ubicados en la capital o en otros sectores del país. Alrededor de 30 vehículos estacionados a las afueras de aquí del cementerio para poder ya ingresar aquí a darle el último adiós a su pariente. ¿Usted viene a acompañar a una familia o a darle cristiana sepultura a una persona cercana a usted? A mi tío, vengo a despedirme de él, vengo a ver el último adiós, aunque sea de lejos, porque como antes no se puede, la verdad. ¿De qué murió su tío? Él murió, tenía azúcar, él estuvo en diálisis y toda cosa y como no lo pudieron atender ahí. Y pese a ello, ustedes como familiares tienen que ver el cepelio desde las afueras del cementerio, ya que solo cierta cantidad de personas pueden ingresar al interior. Correcto, sí, desde afuera, mi prima, mi tía, ya entraron. Lo más importante es que son las familias más cercanas que están en CAELE. ¿Cuántas horas tienen ustedes de estar aquí a la espera de ya poder ingresar y dar el entierro respectivo? Casi dos horas estando aquí. ¿Y hay personas que tienen mucho más que dos horas? Sí, mucho más. Es que ellos dieron una hora, imagínense, y después salen con otra hora, que esperan otros cinco minutos, otros veinte minutos, y ahí lo tienen aún esperando. Sabemos que ya el perder a un familiar es bastante difícil. Antes sí se podía ingresar con todos los amigos, compañeros de trabajo, vecinos que le apoyaban. Algo que es muy importante para los familiares. Ahora uno tiene que dar cristiana sepultura a un familiar desde lejos. Sí, los cambios que ha hecho esta papada que ha venido a afectarnos, la verdad, las cosas. Estamos mal, pues, mal, 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 porque imagínense que no puede estar con un ser querido que uno aprecia mucho, que quiere mucho y quiere estar cerca y no se puede, pues, por el cuidado de la misma cosa, de la pandemia. Muchas gracias, amigo, y muy amable. Al menos cuatro cuerpos en este momento, compañeros en los estudios, serán enterrados aquí en este cementerio que queda ubicado en la carretera hacia el norte del país y los familiares. Ya han escuchado ustedes, muchos tienen más de dos horas de estar aquí y también otros tienen que ver el entierro desde lejos, muy de lejos, porque solo puede entrar cierta cantidad de personas al interior, ya sea porque el pariente murió de COVID-19 o no. Esto es a lo que nos ha traído lo que es la pandemia del COVID-19, situaciones complicadas, momentos difíciles que en este momento azotan a la población hondureña, noticias que no quisiéramos informar, pero que usted las puede observar a través de HCH, el medio referente de las noticias a esta hora de la tarde. Si no tienen consultas, en cámaras de Gerson López, compañeros, regreso con ustedes hasta los estudios Pablo Gerardo Matamoros. Gracias, Dilsipaz, y quiero hablarles a esta hora de la tarde de Banco Atlántida. Quiero darles una buena noticia.